¡Hola! ¡Buenas noches! ¿Ya vino? ¿Ahora ha sido un cosplay? Un cosplay completo de vaca Buenas noches ¡Hola Christian! ¡Hola Edwin! ¡Viniste tempranito Edwin! ¡Buenas noches! ¡Hola! Me faltaban las orejas Pero ya tenía esto Me faltaban las orejas ¡Hola! ¡Somos 200 personas en un minuto! ¡Ojo! ¿Le gusta mi cosplay de vaca? ¡Somos 200! ¡Hola Julio Mora! ¡Buenas noches! ¡Hola Joel! Voy conectando el Clash ¡Voy conectando! ¡Hola Joel! ¡Buenas noches! ¡Listo! ¡Ya conecta el Clash! ¡Ya está! ¡Ya está conectado para jugar en cualquier momento Clash Royale! ¡Listo! ¡Pero aquí son los cuernos! ¡Ven! ¡Acá están! ¡Ahí está! ¡Ven! ¡Y a las orejas! ¡Mira! ¡Caso rosadito! ¡Y tiene cascabeles! ¡Mira! ¡Ja! ¡Tiene cascabeles! ¡Hola Eugenia! ¡La Ronald! ¡Buenas noches! Voy a activar el bot ¡Listo! ¡Ya está todo listo! ¡Todo está activado! ¡Eso también está listo! ¡Listo! ¡Ya está el bot! ¡Hola Cristian! ¿Cómo que no Wanner? ¡Haces cosplay de vaca! ¡Ay Tomás! ¿Cuál otra cosa? ¿Qué más va a haber? ¡Ah! Bueno, puede ser una vaca cuerpo completo, ¿no? Porque sí he visto ¡Ah! También un tiburón cuerpo completo, un tiburón ¡También! ¡Hola Javier! ¡Hola! ¡Buenas noches! ¡Hola Peluchito! ¡Hola Genesis! Voy entrando a Clash ¡Qué hay de nuevo en Clash! ¡Ya está! ¡Hola Israel Tarki! Vamos entrando a Clash ¡Hola David Chávez! ¡Buenas noches! ¡Hola Lian! ¡Ya estamos! Kaido no ven Clash ¿Ayer jugué Clash? Sí Sí, 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 ayer hice dos directos Sí, sí Siguiendo al Clan F No vino ayer pero el... ¡Ay! Pero transmití over en la tarde, anoche transmití Clash O sea, igual en la noche yo estaba aquí con Clash como siempre Edwin Y a mi over me tiene enviciada Yo quería jugar over hoy día pero ya no pude Ya no lo hice Pero no pasa nada Edwin, yo a las noches transmito Clash, tranquila, a las noches prendo Clashito Uy, cerré el Whatsapp, gracias Edwin, lo sé, lo sé Ayer no llegaste a venir, no te preocupes ¡Hola Ángel David! ¿Oy cara sin Clash? ¿Oy cara sin Clash? Buena pregunta, no lo sé No voy a jugar ladder porque evento no hay, ¿no? Ya jugué el evento de los campeones ¿Cuál patrona Edwin? ¿Cuál? ¡Hola Fer! Sí Capi ¿Quién patrona? ¿Cómo le debes gemas Damián? Voy a jugar ligas hoy día Ligas porque eventos no hay Ya jugué los eventos de campeones y ya lo terminé Entonces solamente nos queda el... Ligas Ya estamos en Liga 2 Vamos subiendo Voy a jugar con mi mazo de noble Que es lo que he estado jugando estas últimas temporadas Vamos a jugar con el mazo de noble Ah, ok Wanner Así Ay, no sé, no entiendo ¿Cuánto tiempo tienen? No entiendo Edwin, no entender ¿Cómo tienes gemas negativas? Pues Damián, ¿qué has hecho de Malenglash? De Perú Ángel Ok, el juego lo escuchan bien, ¿verdad? ¿Todo viento correcto? Un asiático Un torneo El viernes El viernes voy a hacer torneo David, tranquilo El viernes en la tarde hago torneo El viernes en la tarde Hola Jesús Antonio Va a hacer torneo De chill Por sin O linda amistad Pero el viernes El viernes Ahorita ya es tarde A estas horas no me gusta hacer torneos Me gusta hacer Temprano De día No, Rayo ya no Se murió mi fénix Ah, es tronco Listo Noble pega uno Con Rayo se muere Fallo el pago Fallo el pago ¿Pero compro algo o como? No me gemas porque compraron Y se las dieron Claro, pero fallo el Así Pero como que recién tablo Como que recién Se la compraron Pero osea se compro Lo gasto Y fallo el pago Así Así Así, Edwin Yo nunca debí gemas No hagas spam, Ángel No hagas spam No comente lo mismo diez veces Tronco aquí también Aunque no me tiro esqueleto Si, se cargó la ballesta Vale, vale Si eso pasó Si, Damián ya lo confirmó Ya lo confirmó Damián Tienes tres mil ¿Y en qué te has basado tres mil gemas? Damián ¿En qué te has gastado tres mil gemas? Antes de que se llegaran del error de tu compra ¿En qué te has gastado, men? Mucho spam Sí, 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 sí Pregunta y lo pregunto como diez veces Ayer también silencio uno por spam Dijo hola, 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 hola Veinte veces lo tuve que banir Uy, ya Ya no puedo quemar Quiero que me hablo por teléfono Porque estaba trabajando entonado Ya no pudo ver Ah Ah, más tiempo Qué grande el de Edwin Y como que consejo para estar millonario No tengan novia ¿Cómo es eso, Edwin? Si tú eres millonario ¿Cómo así? Tronco Se muere, tronco Se murió el pescador Qué F Rayo, no No, no, no El siguiente no habla, ¿no habla atrás? La siguiente ya tiró Rayo Ahí está la reina Que no va a tirar... Ballesta, ballesta, ballesta Oh my god Ok, la pescaste Vale Eh, Tesla Tesla o ballesta Ahí está la Tesla Se murió mi casado Mi noble, mi noble Hola, Anthony Buenas noches Se me trae ballesta Pero eres muy joven Un joven millonario, Edwin Play Qué grande De grande quiero ser como tú, Edwin Play De grande quiero ser como tú Todos quisieran ser como Edwin Play A la máquina Esqueletos Se cargó la ballesta Qué buena Qué buena, qué buena Hola Jason, buenas noches Saludos, Eri Buenas Noble con Rayo O no Sí Ahorita Ya, ya está Defendí, defendí Vale Vale ¿Qué hago? ¿Pescador será ponida? Fantasma de atrás No puedo quemar Ciclo otro noble No puedo ciclar otro noble Messi ¿Cómo? Que le dio a la torre Pensé que le iba a ir al pescador Por favor No No Chale A ver, a ver, a ver, a ver Ciclo otro noble Estamos iguales en daño Iguales en daño Tiró a reina a la otra línea ¿Supo que me tirara? ¿Vallesta a la otra línea? ¿Casador? ¿Se meleajean los comentarios X de cara? ¿Casador? Ok, se la cargó Vale, vale Se cargó a la reina Noble aquí, adelante Quemelixir Tira otro fénix Eso va atrás Se equivocó, se equivocó Obviamente va atrás Cicla ¿Tiene cohete? Tiene bola Y le gastó la defensa No, chino No, igual te hacía torre Así me tirara bola a mi torre Igual, igual le ganaba Igual, igual Hola Mario Maxul Buenas noches Buenas noches Osmar Hola Antoni Sarceño Vamos por tacos Ah, vamos por tacos No, no como tacos Se melejean los comentarios Ay, porque ¿A poco allá? Por ahí falla el internet Edwin ¿A poco allá falla el internet? Hola Antonio Rodríguez ¿Juegas muy mal? No, más o menos Ni muy mal ni muy bien Normal, yo lo considero normal De igual manera pues no soy pro Y tengo un mes y medio jugando al mazo creo O me recién me voy para un mes Jaja Jaja Hola Jesús, buenas noches No sé qué hacer No, aquí sí Me agarro fría ¿Qué voy a hacer? Un pescador no lo voy a tirar Os... Bueno, así hubiera sido buena idea, ¿no? Rayo y tronco tampoco Bueno, pescador no está tan mal Mira, lo pesco Lo malo es el Baby Dragon Ahí sí ya me agarro fría No puedo hacer mucho Baby le da la Fénix y es que el otro sal pega Defendidísimo, defendidísimo Ya está, muy buena defensa Yo voy a tirarlo antes Ay, qué pésimo jugué Empezamos mal Empezamos mal Qué pésimo jugado Nivel 10 Ahí valió, no pasa nada Ya, no pasa nada Peca, rompemuros, arquero, ejército al 10 Vale Juegas bien No, en realidad Yo siento que juego normal Mal Más o menos Ya estoy aprendiendo a jugar el mazo Pero bien Ahí en camino Voy aprendiendo poco a poco De los errores a la máquina De los errores voy aprendiendo ese A jugar el mazo Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Yo no esperaba ese hielo ¿Cómo va a tener barril de... ¿Cómo va a tirar hielo a un barril de esqueletos? Salió muy bien Perdí El internet no... Ah, el Facebook Claro, ¿cómo el internet va a fallar ahí en los United? ¿Cómo? No No es como aquí en Perú Bueno, en Latam A Warner también le estaba fallando Al Warner Desesperada A veces, sí, a veces Hola Alexis Buenas noches No tenía tronco en ese momento, ¿no? No Me va a tirar hielo Pues no tengo nada más Ah, es que me gasté el tronco en el ejército No tenía más A ver, si me tiré otro ejército Toto que te la tronco Ah, que voy a tirar tronco ahí, he perdido Tu jugada, bien, te salió bien Te salió bien la jugada con la Fénix Es la Fénix, ¿no? Cuando salió el desafío Yo vi que decía Lanzamiento De la Fénix Y yo desde ahí le digo la Fénix Es la verdad, la Sí, te salió bien Te salió bien la jugada Esa es la jugada La jugada secreta del monje Ya perdí Perdí Este semestre Estrés, qué bueno Sebastián Qué pero player F Hola Iker, mirando Buenas noches Gracias Adolfito Por las quince estrellitas Muy bien, muy bien Te salió bien la jugada Yo aún no tengo el monje Así que aún no lo puedo hacer El último Larry fue God ¿Sí? Hola Elmerson Soy muy baneado ¿Por qué? ¿Qué pasó Elmerson? Gracias por compartir Ah, sí, por eso no venís unos días Hay muchas veces que a ti Se la va la red, no es muy bueno ¿Qué mod borró? O sea, vi que un chico comentó Hola Mimazo Que no sé qué mazo ¿Por qué lo borraron? ¿Dijo algo malo o...? O lo comentó diez veces lo mismo Algún mod que me diga Reacción lo iba a leer O sea, nada más vi que dijo algo como Mimazo Y tal, tal, tal cartas ¿Por qué lo borraron? ¿Qué pasó? O sea, no está mal que ponga el mazo Igual ya tengo mi mazo Pero... Pero no está mal ¿Algún mod? ¿Quién fue? Péscalo, péscalo Ya, noble No Ay, perdón Me desesperé Ya no voy a hacer eso Otro con ejército Ya, no pasa nada Defiendo con esqueletos Va a pegar solamente dos esqueletos Nada más Dos esqueletos Dos esqueletos, como dije, sí ¡Hola, Derek! Se me fue el dedo ¿Ah, sí? ¿Quién era? Ninguno de ellos creo Yo no pude leerlo completo Tronco Ya está Ustedes si lo vieron en el comentario Yo no pude verlo Justamente el día de empezar a leer ¿Saltas? Rayo Rayo No No, ya se murió Ya se murió el... Arquero Ay... Ay, su fantasma malo Estamos iguales en daño ¡Hola, Alexander! ¡Buenas noches! Más tarde... Joás Valorant Porque la pregunta ya hizo Esa pregunta ¿Por qué no intentas hacer una defensa de ataque Y ataque con noble y cazador? ¿Cómo? ¿Cómo así? No entiendo, noble y cazador ¿Noble y cazador? Defensa y ataque ¡Ah! O sea, que el noble tanquee al cazador No... Es que... No entiendo mucho No sé cómo responderte O sea, que... Defensivo tira un noble ¿A eso te refieres? ¿Noble y defensivo? ¿En serio, Jesús? ¿O me estás bromeando? No creo... No... ¿Estás mintiendo, Jesus? ¿Tú? ¿Cómo que Jesus miente? No... No, no, no... Noble en medio Yo gane ya Esta ya... La primera derrota fue de calentamiento Esa ya no la perdemos ya Nada más era un calentamiento Pero... Dos coronas Ya gané ya Ya gané Dijiste que no haces cosplay No, no hago cosplay No, pero voy a hacer uno el otro mes Cuando tenga... Cuando tenga disfraz El otro mes Tronco defensivo Tronco defensivo y gané Listo, gané Hola, Gerardo Buenas noches Hola, Josué Me puedo ir de tu directo ¿Por qué? ¿Por qué no preguntas, David? ¿Y esa pregunta? Qué educado ¿Me puedo ir de tu directo? Anuma Está bien Está bien Si tienes algo más que hacer ¿Qué es cosplay? Cosplay es un disfraz completo En mi caso Yo, por ejemplo Me vestí de mejor araña Pero no tenía completo Eso es un cosplay Cosas completas Lo puse cosplay Porque ya tengo mis orejas Ya soy una vaca Hola, Randale Buena partida Sí, sí estuvo buena Entonces por eso no suelo hacer cosplays Pero sí voy a hacer uno El otro mes Ya saben de qué Lo vas a venir a Gizu No, Gizu se pasó Oye, la manía a Jesús ¿Quién maneó a Jesús? De verdad Oye ¿Qué? Banea a Jesús ¿Y quién lo baneó? Yo no le he baneado ¿Quién lo baneó a Jesús? Se pasaron Ese Jesús también amaneció gracioso Pon música Es que me estresa Me estresa porque no me deja escuchar el juego O sea, es mucha bulla Escucho el juego Escucho la música Me estreso Demasiada bulla Por eso O de ahí no escucho Me tiró una ballesta Y yo ni cuento Me doy que es ballesta Porque no escuchaba nada Tiene barril con espejo No puedo tirar Ah, sí, tiró tronco Barril con espejo Ya está Hola Víctor Tira el noble Va adelante todas las tropas sobre el noble Y das tiempo para sacar otro noble Ah, pero Drey El noble es acá O sea, el noble... Sí, entiendo tu punto ¿Quieres que cicle nobles? No sé si tiene cohete Vale, se tira un noble acá atrás Por ejemplo, ahorita sería buen momento para tirar noble No lo voy a hacer porque la torre está muy tocada Creo que no es necesario Te entiendo O sea, primero tiras el noble aquí Y luego vas tirando todo atrás Poquito a poquito Pero no tiras el noble al punto defensivo No Y así vas a ciclar otro noble Eso yo también hago Ahorita no lo hice porque ya gané ya Creo que se rindió Igual tiré noble a la izquierda Por si es que ahorita me ataca Nadie se rindió Y bueno, lo que yo hago Tiro un noble atrás y ciclo otro Así Mi mazo no es muy pesado Un poquito Para poner las cosas atrás Sigue siendo directo a su enamorada Eh... Últimamente no he hecho Pero no he dejado a la morada Sí voy a ser enamorada Pero últimamente no he hecho He estado muy ocupada del mes de octubre Pero no la he abandonado Ah, Edwin Yo le desbaneé el guisos No esperé que banearan a guisos Hola, José Ramírez ¿Por qué está vestida así? ¿Qué? Qué morada ¿Cómo que qué morada? Así pues Ay, ustedes y sus cuernos 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 no me hablan ustedes Se pasan ¿Sí? Ay, qué feíto El hoy no te vino con la diadema A mí sí me vino con diadema Es que yo me pongo... Ay... Me pongo mi... Mi diadema de vaca Y todos con... Ay, tus cuernos, tus cuernos Se pasan, el hoy Se pasan... ¿Cómo te van a hacer eso, el hoy? Se pasaron, ¿verdad? Se pasan... Buenas noches, el hoy Gracias por las 100 estrellitas Thank you Bienvenido al directo, el hoy Muchas gracias por las estrellitas Del Thunder Boy Del Thunder Boy En su casa ¿Dónde más? Hola Leal, buenas noches Las últimas porque este FB de miércoles no me sirve No me sirve x de cara Revolvándose de la risa Entonces me voy ¿Cómo que no te sirve? Ah, se está buggeando, ¿no? Me dijiste que se está buggeando No, Facebook se pasa Muchos errores, muchos problemas Te da el Twinplay ¿Cómo mató esto? A ver, si yo pesco esto Tengo esqueletos ¿Pero quién mata el mago? Ah, muy buena defensa Buenísima, buenísima Las últimas porque este FB de miércoles no me sirve Ah, te estás fallando Gracias Edwin por las 495 estrellitas ¿Quieres que te haga un sync de vaca? Ya que ya te vas a ir Y no vas a estar al final ¿Quieres que te haga un sync de vaca? El primer sync de vaca de la página ¿O no quieres un sync de vaca, Edwin? Gracias por las 495 estrellitas Te las tenías bien guardaditas, ¿no, Edwin? Bien guardaditas Te tenía las estrellas Thank you, Edwin También Ah, ¿tú juegas Clash of Clans? Ah, vale Yo nunca jugué Clash of Clans Ben Gordon Ahí vino el Meco Hola, mi amor, buenas noches ¿Te gusta mi cosplay de vaca? ¿Mi cosplay de vaca? Tronco No sé qué más tirar Hola, estas humildes Ya está ¿Qué stream ha dado su silla? ¿Cuándo en directo es jugando con Tunder? Pregúntenle al Tunder Ahí está en el chat Pregúntele, pregúntele No sé, yo no voy a prometer nada porque después no lo hacemos Pregúntenle al Tunder ¿Qué les diga cuándo? Pregúntenle a él Cuando haga sus directos, dígale ¿Cuándo? Díganle a él, porque me dicen a mí Depende de él Si a él quiere, lo hacemos mañana Hicimos un directo jugando, pero fue en mayo del año pasado Ya año y medio, año y medio fue eso Depende del Tunder, manco Ay, va a saltar Mátalo, 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 mátalo Se murió Se murió ¿Esto acá atrás? Hola Facu, buenas noches, ya valiste ¿No? ¿Cómo que ya valí, patrañas? No me tienen fe, no me tienen fe Es que también tiene este... ¿Cómo se llama? Pega con mi caballero, está muy potente Sí quiero zinc por fitas Ya, Edwin, te hago tu zinc de vaca Yo te la voy y te la mando luego porque no vas a estar Y el bot te dice Sí, por doscientas estrellas Ese bot se pasa, ¿no, Edwin? ¿Cómo va a decirle a Edwin por doscientas estrellas? No, lo voy a despedir ese bot, ¿eh? Ese bot De que le pida estrellas a Edwin Murió Rayo defensivo, ¿no? Rayo defensivo Ahorita ¿Tronco atrás? ¡Pero yo lo tiro atrás! Ahora siempre caigo, siempre caigo Siempre caigo Lo tiro atrás No muy atrás, pero tiro atrás Volvieron a bañar a Gisus ¿Y ahora qué dijo Gisus? Ay, me bromeo Ya ese Wander, una magia, no te perdon... Me quedo sin voz Wander Ahora si te quito moda, te estás pasando, ¿eh? Te estás pasando, Wander, ¿eh? Te va a quitar mod No Te avergüenzas del Meco Pero, men, si yo quise hacer... Quiero hacer directo con Tinder Pero él... Pues él no me dice, pues No, no, no Le digo, me dice No, que no Me dice que no Por esto, y por esto, y por esto Se paraliza cada rato el directo Jaja Así bañaron... Y eso se lo desbañaron Hola, David Sánchez Se paraliza cada rato Eres internet, el Tinder Eres el internet de Tinder que se va... Bueno, tengo mucho que no... Sí, no, cómo... Ya meses Aquí te dejo las últimas, XD Uy, se borró el comentario Se subió La subió O sea, se subió y desapareció Gracias, Eloy, por tus últimas Treinta Últimas treinta estrellitas De la página, Eloy Muchas gracias ¿Ya te vas? ¿Te vas a desaparecer Unos meses de nuevo, Eloy? Mira, un chico me dice, siempre ganas Claro, obviamente En Clash nunca se pierde, men En Clash Nunca se pierde, no, no, no Yo nunca pierdo, nadie pierde en Clash, men Es raro que alguien pierda en Clash ¿Sí o no, banda? Tronco, tronco Tiene congelación Ah, hielo, sí, sí, sí No, estaba difícil También el mega caballero Con la peca estaba complicado y tenía noble Y él tenía muchas cositas pesadas Bye, Damián García, buenas noches ¿Estás enamorada? No, solamente lo directo En una plataforma a la vez También nacía en YouTube, pero era uno a la vez Cortaba aquí y iba a YouTube Uno a la vez No fue Wander, o sea, fue Edwin Pensé que Wander me mintió, yo no quiero nada Es que, men, yo veo O sea, veo la lista para desbanear a Jesus Y no lo veo baneado Claro, Jason, yo siempre decía Con Tunder, el otro mes hago directo con él Y no hicimos nada, yo iba a hacer con él Y me dijo No, para qué No, para qué Ay, y se puso a dormir O sea, eso fue cuando viajamos No vivimos juntos Eso fue cuando viajamos Ya no hicimos nada Y ya no voy a prometer nada Si hacemos va a ser sorpresa No lo voy a prometer Pero se hago directo con Tunder Va a ser sorpresa Así que yo no les voy a avisar Ya pasará su momento Yo no les voy a avisar nada Para no quedarle Para no quedarle más A la máquina Directo de cocina No sé, banda No sé Es que no era mi cocina Si fuera mi cocina La verdad yo quería hacer Directo de cocina hace tiempo Si fuera mi cocina Yo haría Una vez al mes Seguido o no Una vez al mes haría Directo de cocina Bueno, pues en mi cocina No hay nada O sea, no tengo Cosas bonitas No puedo hacer en mi cocina Con Danitz Se estoy coordinando Para hacer un directo de cocina En diciembre Si es que Recordamos en algo Les aviso Para hacer Este, directo de cocina En diciembre Mentira No quiere hacer Conmigo Porque eso sí Ah, ya no hables así Porque te van a creer de verdad No hables así Porque eso sí Te lo van a creer Voy a perder Esa torre ya valió Si va a quedar en dos En noble aquí Tiene pandilla también Yo tengo tronco Pero la pandilla ¿Dónde la va a tirar? Aquí Acá No, se movió todo Ah, no se movió Tiene hasta acá Hasta aquí Noble en medio Uy, no pegó No pegó a ese cazador Noble en medio Dos golpes y gano Ya gané La cocina de Thunder No, no tiene Él tampoco tiene Tampoco tiene Ni cocina Él Ni cocina Hola Andy Buenas noches Lo baneamos ¿A quién? Al Thunder Por levantar falsas Hola dinosaurio Ese man hace mucho Spam PVP Ah, yo no he visto Ningún chico pidiendo PVP por paz No he visto a nadie O sea, hoy día no A veces sí veo gente Que me piden PVP Por paz Pero ahorita nadie Y lo habrán baneado Entonces No he visto a nadie Hola Martín Liga 3 Ah, qué rápido La temporada pasada No jugué ligas El último día Lo dejé en Liga 3 Ahí dejé de jugar Ah, sí No lo vi Jesús Lo que pasa es que A veces cuando borran Cuando banean a alguien Los comentarios se borran Ya, pues no lo vi No lo vi Estaba jugando Y gané Y gané Estaba jugando Y gané Y ganar es ganar Pero yo no veo a nadie baneado Ah, jejeje Hay 3 baneados Ya me di cuenta Ya me di cuenta Falta actualizar Si te digo Si te digo PVP por paz Si ganas Se doy Mil estrellas No 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 le entro No le entro O sea Yo si le entro Si me dicen PVP Por O sea No, por paz No La verdad Yo no quiero ganar a nadie Por paz Yo a ver Ayer acepté Reto por estrellas Si me ganaban Si yo ganaba Le daba 200 estrellas Pero si yo perdía O sea Él no me daba estrellas Pero yo tampoco le daba paz Pero obviamente Eso lo voy a hacer Con personas que ya han donado O sea Una persona que no es capaz De donar 10 estrellitas Nunca, nunca, nunca Porque nunca se ha recargado Eso de que te dono mil Pues Pues es mentira Se escucha a tu hija Es tu hija Si se escucha mucho ¿Qué se va a hacer? Ya está grande tu hija Sí, Jesús Sí, es cierto Sí, es cierto Sí, es cierto 2.6 No, no, no Es esqueleto Qué buen rayo Men Qué buen rayo Tronco Esqueleto Eso, eso, eso Eso iba a decir Eso mismo Eso mismo Ay, qué buen Me enviaron esa reina Es que son buenísimos Ay, interesada Ay, tú no hables Ya tú ni aceptas partidas Pero no es que sea interesada ¿Quieres que ha... En serio, quieres que hable O sea, no de ti, me refiero a de mí O sea, mis dinámicas con los seguidores Yo siempre lo digo Juego con... Siempre lo explico O sea, jugaba con seguidores Y pasó tal, tal, tal Y juego con seguidores Tales días Y agrego a tales personas Sin que me donen Sin que se sub Siempre lo digo Y digo Regalo sin... Así como hago sins por estrellas También hago sins A seguidores que nunca han abandonado En torneos En días especiales Como un extendible En un extendible En mi cumplea... No, en mi cumpleaños no hice En un extendible Por ejemplo, este fin de mes Voy a regalar sins En Halloween también regalé sins Unos sins No han visto... Ah, no le pego a la fénix Pero no quiero hacer eso A cada rato, pues Gané Gané, gané Es mi jastra Ahí se escucha la vendida El turn Sí, está en la sala Bye Alexis Buenas noches Sí, Jesús ¿En serio? No sé, Jesús No te puedo... O sea Al principio Sí vi tu comentario de Edwin Ahí te baneó Edwin Ya del resto No lo he visto Hola Fabricio Reyes María es una skin Una skin care Yo no hago skin care Yo no hago eso Ni para ni lo hago Hola Fabricio Reyes Bienvenido al directo Gracias por tu primera donación De 75 Estrellitos Fabricio Yo soy el seguidor de Gito Muchas thank you Bienvenido Saludos hasta Monterrey Alejito al Alexis Buenas noches Skin Es una skin Vale, vale Voy a abrir esto A ver que me dan Tengo 100 tickets Monstruos Ah, no me cierro Vamos a jugar María es una skin Que yo no hago skins ¿Qué cosa? Soy diseñador de skins ¿Qué cosa? Hola Cristian Buenas noches Cristian Hola Maxi Oh my god Nah, no habla atrás O al puente Debi tirarlo No tenía nada más No tengo nada aéreo Saludos con Pablo Buenas noches Buenas noches Maximo Ven, no tengo nada aéreo Tengo dos cartas aéreas Ya Y no lo tengo ahorita Lo tiro ahora Esqueletos acá Y cazador en tu cara Tuve que atacar Creo que sí está bien Vale, vale, vale Hice daño Hice daño Fenice acá Y tronco Tronco porque Se vienen cositas No, pescador aquí Pescador aquí Ya es que se carga el pescador No puedo hacer más No puedo hacer más Por el dragón Buena defensa ¿Tiene hielo? No tiene hielo ¿Cuándo un sin con las orejas? Tundra y Fede Creo que son la pareja Más pro de Clash Ese Tundra se pasa ¿Han visto lo que dice Tundra? No, se pasa el Tundra No, Tundra se pasa ¿Cómo que yo no soy pro player? No, si yo soy muy pro player ¿Qué hablas? Andy, ¿cuándo sin? No sé Si te quedas al final Te hago hoy día Y Andy El sin de noviembre Te la voy ¿Va? ¿Te parece o no te parece Andy Play? Porque al final Voy a hacer un sin para Edwin Ahorita no Bueno, si Jesús Lo voy a hacer a Jesús Lo voy a anotar a Gisus Te hago sin al final Gisus Te lo mando después Ya Edwin, Gisus Y Andy Si te quedas también te hago Wanner ya no quiere nada Pero te molesto Wanner ¿Prefieres un belicito? Ah, sigue prefiriendo Ah, bueno, pasa a ver Saludos a Salvador Alex y buenas noches ¿Por qué andas con tus cachos? Si tú eres la que... Ah, ya no Que cachos A cada rato me dicen Cacho, cacho Cacho, no va a mí No pasa En eso no pienso, ¿no? Perdía En eso no más piensan Uno no puede usar orejas de vaca Porque ya andan diciendo Que cachos Y ya perdía Ah, radio defensivo Y Fénix Pero la torre izquierda Ya está tumbada Tiene bola ¿La Fénix renace? Sí me voy a quedar Vale, vale, Andy En los estorados al final Bárbaros normales Y luego Minero Está Rayo Es que tiene bola O sea, por uso ¿Qué tiene él? Un rayo bola Ya perdía Minero Minero Si pegaba un golpe Tampoco perdía Mira mi racioncita No la había usado Randalin es así valiendo queso Yo te hubiera hecho, Randall Ahora como dices que valió queso Yo no quiero nada No, es que yo Mira Cuando Wanda me pidió Zing en la tarde Yo dije que no Porque yo no iba a hacer Zings a nadie O sea, no estaba lista Para hacer Zings Y de ahí me fue a cenar O sea No es que lo haya Mandado a la V Sino que no iba a hacer Zings en ese momento A nadie A nadie Hubiera preferido Hacerlo ahorita Y ya Yo te hubiera hecho Randall Pero no, no te pasas Randall Jesús, Edwin Y Andy Si se quedan Ya está Ya noté Ya noté Hace Zings a colaborar Ah, te debo Néstor Pero te vas a quedar Néstor Poblano Néstor Poblano Sí Sí, yo te hago Zing Lo que pasa Néstor O sea, yo le hago Zing A los colaboradores Pero cuando están presentes Porque yo antes les hacía Y luego me olvidé Cuando les hacía Y ellos no venían Y nunca Y no viven al Zing nunca Eso es lo que hago A los colas Cuando están presentes Pero mira Yo te hago Zing hoy día Néstor Pero ves la rep Si no estás Y la tomas foto A tu Zing Te quiero Ay, ¿qué? ¿Quieres que lo hagan directo? Eso es Meco Tienes que vivir en Whatsapp ¿Quieres que te haga un Zing, mi amor? ¿De vaca? De militar me he visto la otra semana Último mes que he visto de militar Ay, Randal Ay, qué tóxicos los modos Dios mío, qué tóxicos ¿Qué dinámica hay hoy? ¿Qué dinámica hay hoy? Nada, estamos jugando ligas Subiendo Porque hoy sí he subido ligas Y voy a hacer Zings A ti no te he hecho Zing, no Dinosaurio ¿Quieres que te haga un Zing con mi cosplay de vaca? ¿O no quieres un Zing con mi cosplay de vaca, Dinosaurio? Dinosaurio ¿Lo harás o nada? No, un Zing normal ¿Qué es eso? ¿Quieres que lo haga en directo eso? ¿Quieres que lo haga en directo? A ver, excepción Excepción de Kegisus ¿Qué dijiste? Ah, que te quedas dormido Ah, vale Kegisus Vale, vale Vale, entonces hoy día Sí, voy a jugar un rato nada más Un rato Tengo que dormir temprano hoy día Sí Ya vale Kegisus ¿Tiene espejo? Ese cazador Ese cazador nunca pasó Nunca pasó Sí, gracias David Lucano Buenas noches Oye, perdí Qué horror Qué horror Es que ahora acá ¿Se puede acumular Zings? A los collabs No Porque Si no daría Demasiados, demasiados Zings A los collabs Le hago un Zing Un Zing cuando ellos quieran O sea Lo podría hacer hoy día O la otra semana Así Así, dinosaurio Sí, buenas noches, Dani ¿Cuánto tiempo? Ya perdí Ya no quedo nada Ya me otra perdí Ya tienes que no ver tus streams Ah, Dani ¿Me regalas un Zing? Hmm Sí Voy a regalar Zings Al final del directo Vale O sea, solamente los que están presentes No es que yo anote O sea, si regalo Zings Los hago Me despeino Voy a regalar Zings Me gusta Me gusta la feed de hoy Vale Voy a regalar 5 Zings Al final del directo Va Primero hago los Zings Que tengo pendientes Y luego los regalo A los que están presentes Vale Si el que me preguntó Se queda Bueno, yo le hago más rato Solamente 5 Vale Voy a regalar 5 Zings Tu Tolón Tolón No Ok No sé qué es Tolón Tolón Pero acepto Acepto Sí ¿Tú dónde lo ve? ¿Cuántos años tienes? Tiene ¿Cuántos años le pone Jesus? ¿Ha visto sus directos? ¿Aún no ves sus directos? Jesús Sí Me alegra que te guste El contenido Darwin Hola Bati Buenas noches Yo quiero uno Vale Como digo Al final No me digan yo No me digan yo O sea Tienen que estar presentes Yo voy a jugar 20 minutos más Y el resto hago Zings No me digan yo Porque yo no voy a hacer Los que dicen yo Yo voy a hacer Los que están presentes Si no están No los voy a hacer Porque no lo van a ver O sea ¿De qué me sirve hacerte? Sí Sí Escucho de la vaca lechera Pero o sea No sé En tu contexto Que es Tolón Pero acepto Sí Yo No me digan que yo O sea Los que están presentes Porque de nada me sirve Hacerte un Zing Si no lo vas a ver Entonces por eso Con los que están presentes Yo les regalo Zing Al final Vale Vi un video Le tanteo 20-19 Sí, ¿no? Se ve muy joven el Zing Tiene 22 ¿Tú cuánto Cuánto me echas de vista Yisus? Yo me quedo para el Zing Ok, sí Primero le hago a los donadores A los subs Y luego regalo a los Zings ¿Qué les dije? ¿Sí? ¿El meco se va a hacer Zings? No Mayormente los hombres Nacen Zings No hace Zings Zing ¿Es su novio? Sí Hola Alexis Quispe Buenas noches Ya, ya Ahora sí me concentro He estado hablando Y hablando A ver Flechas Barbaros elite Arquero mágico Mini P.E.K.K.A. Yo tiré rayo Porque también tiene mago Ok Ok, ok Vale, Fenix aquí Esqueletos Nadie quiere Zing de hombres Si quieren Mira, Tudi Zing 200 estrellas Y lo van a hacer Mira, primer candidato Que quiere un Zing tuyo Edwin Quiere que le hagas un Zing Primer candidato De ahí yo sé que muchos Seguidores tuyos Quieren que le hagas un Zing Si quieren Si quieren Si Yo también quiero Aunque ya me hiciste uno También Y soportos elixir Nadie quiere Sin nombre El bot Ese bot El bot Es que el bot Está activado Responde a todos Los que mencionan Zing Fenix aquí Persona echando confeti Ah, vale, Néstor Sí, yo voy a jugar Cuando cumpla Uy Cuando cumpla Una hora de directo Yo me voy a hacer Los Zings Una hora de directo Mejor una hora No puedo hacer nada ahí Un rayo Si me trae algo más No, no, no Rayo no Ahora sí No, ya no Pues si Ahí se muere la Valkyrie Ya para qué Ya para qué Rayo No, no, no No hay nada más Rayo Es no manolio al arquero Jijiji Hice buen daño Saltó Uy Ya, ya Poco daño No saltó la torre No habla atrás Si le compraría Tu Ay El Warner No, si Warner es narco Cuando quiere Eso es cierto Warner es narco Cuando quiere Sí, cierto Sí, cierto El arquero Se le tiró rayo No Bueno Bueno, bueno Bueno Pero bueno Ya, defendí Me queda rayo Para él Ay, Dios Ya Sacrificame en cazador Porque no tengo más Que no tengo más Ay, no tengo Voy a perder Voy a perder Uy, casi pierdo Uy, casi pierdo Uy, casi pierdo Ya, tronco Tronco Melarquero Tronco Uy, casi pierdo Qué horror Mini P.E.K.K.A. Ya Casi Estuve cerca de perder Aquí tiró un noble Esta es mi oportunidad Tiro un noble acá Sí Sí, está bonito El cosplay Sí, Juan Confirmo Rayo acá Una más Sí que lo rayo Tengo que sí que lo rayo Oh, mira No Bueno, bueno Bueno Messi Ay Madre el bicho Oh, my God Uy, casi Estuvo muy cerca Estuvo muy cerca Sin Es estrellas No, no Son estrellas ¿Por qué hice ese cosplay de vaca? Porque hoy día me llegó esto En la tarde hice Y en la tarde hice un directo Este Un directo unboxing Y me llegó esto Y varias cosas más Y ya Pues Está Ya soñado y completo Tengo esto con esto Ya está completo Ah, sí Jesús Estuvo muy cerca Casi me hubo un infarto Sí, los bárbaros casi me pegan Estuvo súper cerca O sea, no sabía si defenderlo Porque si le trae a Fenix Igual pegaban Casi te gana Casi pierde Sí O sea, si le trae a una Fenix Igual pegaban Entonces iba a perder Y ya Pues me arriesgué Tira rayo Ya no puedo hacer Freddy También Como que te trago en Val Gerardo Como así Como así Igual vamos muy bien Vamos muy bien En las partidas Buenas noches Diego Armando Yo no subo aquí Yo no soy Y subo aquí Pero me suscribí en morado ¿Cuándo te suscribiste Gustavo? ¿Cuándo? Ah, sí ¿Cuándo? ¿Y cómo te llamas? Estás enamorado Gustavo Pues sí, sí, sí Claro que sí No creo Diego Un poco molesto Un poco molesto ¿Cómo estás fiel en los juegos? Hoy me regañaron en clase Porque repito la ventana Ay Ay, ya Son cositas Son cosas que pasan Todos los días en el colegio ¿Verdad? Si no rompiste la luna La ventana de tu colegio No tuviste infancia Si no rompiste la ventana De tu colegio No tuviste infancia Típico Típico Sus iniciales Ay, ya ¿Cuándo? No sé, pues Gerardo ¿Cuándo me llegue? Yo no sé El otro mes más seguro El otro mes más seguro Debería hacer un cosplay Bulma con tremendo Bulma ¿Y qué le vas a ir viendo Potencia Bulma? ¿Por qué le has visto Bulma? Me engañas con Bulma ¿No? ¿Ya ves? ¿Ya ves? Con el 10 de octubre Ah, Patoli Sí me acuerdo de ti Ah, entonces Sí, Gustavo Sí, sí, sí Sí me acuerdo de ti Patoli Sí Ah, ya va Gustavo Otago tu sin hoy día Entonces Te llevo cosplay de Bulma Pero todo es de Goku Para Halloween Del otro año ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Comidas de octubre Sí Sí Qué horror Tengo que concentrarme Eso es lo que diría Diva Tengo que concentrarme Mi equipo confía en mí ¿Qué? Saludos Esteban Buenas noches El caballero pegó mucho ¿Qué más me pegó? El caballero ¿Quién más me hizo daño? El mago también pegó Un par de golpes Un rayo No metió la torre infernal Vale, sí le hice daño ¿Qué más tiene? Bien jugado Sí, la verdad estuvo buena La verdad que sí Erk Un golpe de la peca Un golpe de la peca No pegó a ninguno Ok, me gusta No pegó a ninguno Ahora sí me va a tirar Torre infernal Tendrá hielo Ala, hasta ahí me dolió A la máquina Un rayo Uy, qué susto Ay, mi madre El bicho Qué susto Necesito a mi milk No entiendo Necesitas a Bulma O a milk ¿Quién es milk? A ver, vamos a poner Milk Ah, milk es una chica Ya Y Bulma ¿Quieres a milk o quieres a Bulma? No entiendo Ah, Bulma Ah, ya Ya, entonces ya Pero lo hacemos El otro año va a tener cabello oscuro Entonces, el otro año ¿Quieres que hagamos este Yo, milk y tú, Goku? ¿Para Halloween? Pensé que me iba a pegar Yo también Estuvo muy buena la partida Ay, sí Ya me sé Ese troleo Hola, Martín Buenas noches Pensé que me iba a pegar Yo también El tronco El tronco de ahí me ayudó Necesito a mi milk Y un aviso de BZ O sea, sí lo vi Cuando era No sé, de 5 años Por ahí De ahí dejé de verlo No me acuerdo Es que Mil no tiene potasio Tú como tienes Pero hacemos Bulma y Vegeta son pareja Goku y Mil son pareja Ah Bueno, es que quieras Entonces, ¿tú quieres ser Goku? ¿O quieres ser Vegeta? Compré el recolector de Liz No sé Lo que quiera el Tunder Para ello ser Bulma No Bulma Bulma o Mil Sí, Néstor Estuvo muy bueno Las últimas 3 partidas Han estado muy buenas Intensas, eh Han estado muy buenas Sí, sí, sí ¿Qué más le hago? Pescador No sé qué más cerrarle Cazador también Es que ya está muy cargado Pero no sé qué más cerrar No, está súper bien Aquí creo que ataco Porque, o sea Tengo un cazador Tengo una Fénix Dudo que atadas cohete Lo tienes a hueso Tronco igual Dividirle al horno Pensé que el horno Se iba a morir Pues no leí Vilma y Pedro Vilma y Pedro De los pica piedras Dios mío Esto va a doler Esto va a doler Ah, ya no voy a defender Ya Que somos pro player Ya gané Ya gané Pensé que me iba a hacer torre Pero defendí muy bien Vilma y Shaggy ¿Qué más hago? Fénix Es que ellos pegan No habla atrás No habla atrás Tronco ahí Nada más Y esqueletos Esqueletos ¿Se le tiró rayos? No, es que tiene murciélagos No puedo No, es que fue muy malo El rayo A ver Va a ser Ah, caray Qué buena jugada Y revive la Fénix Ay, no Qué pro player soy Qué pro player soy Mira esa jugada Lo defendí todo muy bien Igual a la izquierda Está rayo O sea, si no pegas Está rayo Un rayo Me quedé sin elixir Uy, bro Eso sí va a pegar Ya que pegue Me va a hacer torre Sí, sí va a hacer torre Yo tengo a la otra Hazme torre Yo tengo a la otra ¿Por qué me río Y si pierdo Noble en medio Se basó la bola Además Ya se va a la torre Gané Tienes cartas al 9 ¿Yo? No Ah, voy a ver No, no creo Yo, el rival Dices Toma dicho Tienes No Estás equivocado De hecho Tiene Tiene Del rival Fui rápido Al ver un video Tundel Me concuerdo No me van ¿Qué es eso? Voy a buscar Ay, Gisus Estás bromis Hoy día No, Gisus Te pasas El rival Ah, tiene Sí, sí Tenía cartas bajas También Sí Saludos Beto Buenas noches ¿Qué tal? ¿Qué tal? Dos partidas más Y vamos a hacer los ins Una hora directo Sí se parece Wanner ¿Qué eres desmodo? ¿Qué eres desmodo Wanner? Hola Tinder Buenas noches Este Wanner Este Wanner Se pasa Si Edison sigue queriendo Sigue queriendo Es bait No, 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 no Sin comentarios Mal tronco Pésimo tronco Caballero Pandilla Caballero Caballero Pandilla Minero Y no me acuerdo Hoy Me comió un payaso ¿Cómo que te comiste un payaso, Gisus? Ya veo Puedes haber bromis Ya te veo bromis Desde el inicio, Gisus Sí Hola Aldeir Ortiz Ah, no dejaste mensajito Buenas noches Aldeir Ortiz Bienvenido al directo Muchas gracias por Tu primera donación De 75 estrellitas Por aquí Y bonita noche Aldeir Muchas gracias Thank you Thank you Tronquito aquí Pescador Cazador Pescador No, nada Pega la torre No, pegó la torre Qué buena Pero me hizo ¿Quién me hizo daño? La pandilla, ¿no? Llegué tarde Un poquito, Ángelo Un poquito Un poquito Cazador en la cara Sí ¿Por qué no? Pega la torre Uno más Dio tres golpes O cómo Demasiado daño El mortero Los payasos son Pobre Nasta Sí Jesús se come un payaso Hoy día Dice Pobre hasta gracioso Tronco acá Un pescador No, era el noble A la derecha Pero acá Ataque Sí se puede Ay, el pescadoría pescaba Era El fantasma Era innecesario Y el noble Era la derecha Muy tarde Lo pensé Muy tarde Ataco No Me quedé sin nada No puedo atacar ahorita ¿Qué me va a tirar? Pandilla Mortero Se muere la fénix Pandilla Ya gané No tienes más Caballero Y mortero Ya no tienes Gané ¿Y tiene mortero? Ah, es su caballero Ah, gané Ya está Ya está Listo Hola, MyLit Buenas noches Sí, cómo ha sido MyLit Bienvenido Buenas Una más La última partida Para hacerlo sin Si no vamos a mimir ¿Qué dijiste? Nada Voy a dar nada Nada Última partida Para irnos a hacer los things Iré por agua Vale, dinosaurio Vale El mazo es buenísimo Sí, no Si lo sabes jugar Vas a ganar mucho Si lo sabes jugar Sí, cierto Buenos días, Michael Cómo que buenos días Buenas noches Vale, la última ¿Así pierda esta partida? Hoy día se subió mucho, eh Hoy día se subió Muchos escalones Muchos escalones Mucho Anuma no debe tirar tronco Ah, caray Qué cosas, ¿no? Qué cosas, ¿no? Pescador acá ¿No habla atrás o no? No, muy pronto Ya esqueletos Tiro fantasma Está bien Sí, claro Sí, verdad Hoy día estoy jugando muy bien, Néstor Buenas partidas Al inicio jugué mal, sí Buenas partidas Hola Tomás Morales Buenas noches Bienvenido Ah, eres nuevo Bienvenido Tomás Buenas noches Venga, caballero En tu cara, entonces En tu cara Con dos golpes de cazador Se murió la meca Vas a hacer directo mañana Sí hago todos los días Pero este fin de semana No voy a hacer Porque voy a viajar Pero de ahí yo Todos los días Todos los días Menos este fin de semana Bueno, sí Pero no todos los días En Facebook ¿Rayo? No tengo más Esto va a pegar Un golpe Ah, bien Sí, Gerardo Puede ser que salga También, ¿no? Sí Hola Fer Buenas noches Defendí bien Pero el globo Igual pego uno Pego uno Igual Fáltame aquí No, muy atrás No quiero hacerme tronco Ahí pego dos ¿A dónde irás? Ir aquí cerca De mi ciudad Por aquí nomás Unas horas Como, no sé Cinco horas Cerquita Cerquita No voy a ir lejos Cerca No puedo tirar Este rayo Porque tiene globo O no puedo gastarme Fénix Porque tiene globo A ver si me gasto el rayo Me gasto el rayo, ¿no? También tiene furia Bueno, ya no me va a atacar Porque se murió Todas esas cosas Supongo No habla atrás Ya no sé qué hacer Y si debí cambiar Debí cambiar de línea, ¿no? Debí cambiar de línea antes Vale, tengo rayo El pescador está muy adelante Un rayo Tronco Tronco malo Lo tiré muy a la derecha Uy, gané ¿Cómo así? París cerca Mejor no viajes ¿Cuál cerca? Estás aquí cinco horas Este meco Y este ¿Quieres que atago un zinc? Lo voy a hacer ahorita los zines Oye, gané No me di ni cuenta Estaba más concentrada De mi defensa Que del ataque Ni cuenta me di Que le hice la torre Pero muy buenos rayos Estoy cerca De subir a la liga de cuatro Ah, maestro es uno Mañana Mañana subo Mañana he sido jugando ligas Buenas partidas Mira cuántas perdí Una nomás creo Perdí contra ese De chispitas furia Ah, perdí dos ¿Cómo que perdí tres? ¿Tanto he jugado? Perdí tres Ah, solo eso Ah, pero y en directo Vale, vamos a hacer los zines Vamos a hacer los zines Por cierto ¿Qué fue con enamorado? Este No son cachos Son orejas de vaca ¿Qué pasó con enamorado? No había tenido tiempo De prender los domingos En enamorado Y por eso no había prendido No había tenido tiempo Pero no lo he dejado Yo voy a seguir transmitiendo Voy a seguir transmitiendo enamorado Pero, o sea Una vez por semana Pero no había tenido tiempo En octubre Por eso no prendía Pero no he dejado el morado Ay, Jesús Hola, Víctor, Raúl Buenas noches Buenas Buenas noches, Víctor Gracias por las 10 estrellitas Que si hay donaciones ya Edwin también donaba Y Wanner también Wanner su voto En el morado ¿Qué escop le va a hacer mañana? Ninguno 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 Ya no puedo hacer sign de Halloween A ver Este quería poner Buenas noches Buenas noches, Elían Buenas noches, Elían ¿Por qué? ¿Por qué, Wanner? ¿Qué pasó? ¿20 semanas tanto tenías? Elegante Un streamer se va a su público No las donaciones Bueno, empiezo de tóxico Igual me donaba O sea, tampoco es que nadie me donaba No fue por eso Un tóxico el Tunderman Codio mío De Perú, Martín De Perú Ya estoy a pegar la princesa Vale Voy a regalar los things que dije A los que están Pero espérenme Primero voy a hacer estos things que debo Y luego regalo Cuatro things Ya, porque es tarde Regalo cuatro things Pero espérenme No me digan yo No me digan yo Yo después voy a hacer Espérenme Nada más que termine esos things Espérenme Vamos a hacerle a Edwin María no come Sí, tú andas bien tóxico, ¿no? Vamos a hacer primero a Edwin Ya Ay, mi oído A veces golpeo al micro Es que está muy cerca a mí No me digan a mí No me digan a mí Yo voy a hacerle El mío Claro, los que son subs Tranquilos, dinosaurio Ahorita te anoto ya Dino Dinosaurio Miau Ok, los que son subs Espérenme, espérenme No golpees el micro Es que está muy cerca de mí Está muy cerca Por eso lo golpeo No hay música Ok, Andy Vale, vale, vale Vale Espérenme Ahorita regalo los things A los que no son colaboradores Ni los cantonados Espérenme un ratito Ahorita les regalo Déjenme primero Ago estos que tengo pendientes Jesús Guevara Digo de otro día Como que te hago otro día Dinosaurio ¿Cómo así? No, la mía después Ah, otro día ¿Quieres dinosaurio? ¿Por qué? Bueno, está bien Tú me dices Dinosaurio ¿Cuándo? Vale Ya te hago otro día Dinosaurio Está bien Jesús Guevara El Guisus No le gustas con cachos Pero no son cachos Son bonitos Los que sí tengo cachos Son de diablos Son unos cachos rojos Sí son cachos Ese sí Ese menos Ese parece menos Ya Jesús Al último ¿Cómo acá el último Carita feliz? Néstor Néstor De ahí nadie más ¿No? Edwin Jesús Néstor Los de regalo sí Patoli se fue No estás No Patoli Estás en el directo Patoli Imagina pues Si Diablita ¿Sí? No, pero eso me detengo Los cachitos rojos Néstor Poblano ¿De diablos Solamente tengo Los cachitos? Listo Amu Ok Iván Ya te voy a hacer Iván Luis Espérame Espérame Déjame terminar Néstor es el último Y ahorita regalo Los things Vale Va Dino No te preocupes Aquí estoy Ah Ya te ha gustado Estaba Saúl No que nos perdiste No Que perdí Nunca dije que perdí Nada Perdí la gorra Beige No me hagas acordar Wander Estoy feliz Estoy bien No me hagas acordar Estaba viendo Las fotos de mi viaje Y me acuerdo Que perdí mi gorra Que luce en mi viaje Y yo se olvido No te vi Pues Andy Ok Espérame Andy Este Hay espacio En tu clan Si Cuantas copas Tienen Ahorita Yo tengo que Espérame Ah ya Vale Es Néstor Andy Y los cuatro Que iba a regalar Ah Y Joan 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 Andy Pero como Patoli Ah ok Te iba a hacer como Gustavo Felima ya me dijiste Donde quedó tu gorrito Se perdió Cuando fui a Danisa Se perdió Mi clan Mira Comenta clan Y el voto responde Estos son mis clanes Que tengo Si Néstor Ya está Ya Listo Puedo llamarme a tu clan Si 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 Comenta en clan Y el voto le responde Hay espacio creo No he visto la verdad No he visto Ya Ya se Randal No hagas spam Randal Ya no empieces Ya te leí hace rato A ver Ya te leí Ya lo sé Pero pues que te puedo Responder a eso Randal Mira A SoWander Y es el de PasoWander Estás feliz Tranquilo Tranquilo No molesto Andy Patoli Joan Hazle Joan Joan puedes comentar Andy Play Te pongo ¿no? Andy Play Te voy a poner Andy Play Patoli Y faltaría Joan Y luego regalarlo a Cines Uy se enojó Es que como Como mod ¿Cómo voy a hablar así? Pues el Randal ¿Cómo voy a hablar así? O sea yo ya lo leí Y me comento lo mismo Cada rato Cuando yo ya lo leí O sea lo leí mentalmente Hay cosas que yo leo Y pues como no hay respuesta No lo respondo Un diamante Ok Joan Yo te hago Y golpeo mucho el micro Está muy cerca A ver Andy Andy Patoli Joan Va a ser la Joan Porque de ahí me equivoco Con una letra Joan Ya Joan Joan Y Patoli Y listo ahora sí Empiezo a regalar Esperemos un ratito Esperemos un ratito Ahorita regalo a los Cines Patoli Ya no me regaños Ay Si tú me estás regañando Randall No puedo creerlo De ti Primera vez Tú me estás regañando a mí Ni yo que me sacas No te quité moda No te quité moda Hola Mail Buenas noches Mail Si es un número Ni me respondiste Mail Te pasas Mi nombre es Chani Ah muy tarde Yo te puse tu nombre De Facebook Vale Patoli Vale Y ahora sí Voy a regalar los Sims Vale Voy a regalar Sims A los que le den like Los cuatro primeros que le den like a mi comentario Voy a comentar ahorita Los primeros cuatro likes de mi comentario Les hago sin Vale Vale, vale, vale Ya comenté Los primeros likes de mi comentario De nada Gustavo Saúl Thank you Thank you Por volverte a su buen enamorado No me has pasado Los cuatro primeros likes de mi comentario Comenté sin Comenté sin En los cuatro primeros likes Hay tres Bueno, ya tengo mucho El Tinder boy ¿Por qué le dan like? Men, no Es en serio O sea, mira Jesús ya le hice Tinder bueno Andy ya le hice Y Dinosaurio me dijo que para otro día Te hago hoy día, Dinosaurio ¿Quieres que te haga hoy día? Tú le diste like Jesús fue el primero Daí Tinder boy Bueno, Tinder boy Ahí me pidió Ok, Tinder Tinder Andy, ¿Quieres otro? Dinosaurio ¿Quieres que te haga ahorita? No porque los cuatro que tienen sins Alón hay papullo Pero Tinder no quiere Quiere otro sins Tomé nombre la pizarra Pero en mail Les estoy diciendo Los cuatro primeros que le den like Les hago sin Y fueron los que comentaron Los que ya tienen sin Michael ¿Quieres que te haga un sin? Michael también le dio like Michael Me rara es un sin Gerardo Gerardo Valencia Tinder No quiero Quiero Uno para otro Tinder Ay, mira No sé Pues que Tinder diga Si quiere Él quiere otro tipo De sin Fui el 12 Sí, sí, sí Pues claro Michael Yeah Michael Michael Yeah Michael Yeah Gerardo Next Uno para el tunda No vi tu comentario Ay, mael ¿También quieres uno? Bueno, no me respondiste Cuando te mando el sigmail Te pasas Sí quiero otro Andy de León Ok Andy de León Michael Yeah Andy de León Andy de León Yeah Nadie más Tinder Ponle Pipo Es mi game tag Pipo Ya está Hazme sin Estoy regalando sins Pero es que O sea Para ser justos Porque si yo regalo A comentarios Todos van a comentar yo Van a comentar yo 50 veces Y no voy a poder elegir a alguien Y todos van a decir Ay, pero ¿Por qué no me elijas a mí? Me odias No sé Para ser justos Lo que hago Los primeros que le den like A mi comentario No me digan yo Ya dije Un sin porfa Ángelo No, si está Mira Voy a comentar Voy a hacer un comentario más Vale Voy a comentar Desactiva el bot No, porque Bueno, ya Voy a hacer un comentario Voy a regalar un sin más Vale Un sin más Voy a comentar aquí Vaca Vale El primer like El primer like Lago un sin Ya Para hacer cuatro sins Vale En diez segundos Lo comento Vaca Diez Nueve Ocho Siete Seis Ya lo comento Es que igual El director tiene delay Tiene delay Vale Gerardo Valencia El primer like Del comentario Comenta Vaca Gerardo Valencia Gerardo Valencia Hazme un sin Hola Nelson Buenas noches Vale Ya te hago Nelson ¿A quién le dio like? No El thunder Fue como el diez Creo John Luigi No mames Pero ya le hice Joan ¿Qué onda? Los primeros que no hay Son los que ya les hice Porque son así Envidriosos Envidriosos ¿A quién le hago a Keila Ríos? Keila Ríos fue la segunda A Joan ya le hice ¿A quién le hago a Keila Ríos? Keila Ríos Comenta si quieres que te haga un sin Keila Ríos Para hacer to a ti A Joan ya le hice Keila Ríos Estás en el directo ¿Quieres que te haga un sin? Gracias Nelson Por las veinticinco estrellitas Ya te hago tu sin Nelson Muchas gracias Buenas noches Gerardo Andy de León Michael Pipo Ok Voy a hacerlo rápido Tan rápido Ponle like ¿Sí verdad? Que son muchos en el directo A ver Gerardo Pero Joan Tú fuiste el primero En darle like ¿Qué onda? Andy de León Ya Yo fui primero No ahí me sale primero este Joan Me sale en orden Ah mira Tengo mi sticker de vaca Sí 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 Tengo mi sticker de vaca Que es un sin Lo que estoy diciendo ahorita Con la pizarra Ah yo le dije el nombre de una chica No comentó nunca Nunca comentó la chica O sea le dije Comenta para saber Que estás aquí Nunca comentó ¿Qué onda? Le regalo uno más Entonces No me acuerdo su nombre Le dije Comenta para saber Ok vamos a poner aquí Vaca 2 Ya El primero que me dé like La un sin Porque yo le dije Chica Comenta para saber Que estás aquí Y no comentó nunca A ver Vaca 2 El que le dé el primero like La un sin Vale Más uno Ah sí Mael Ya estaba Ahorita estaba Mael Ahorita 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 Mael Es sticker ¿Cuál es sticker? ¿Del sin O de colaboradores? Ahí te dice Mael Ahí le tomo foto Ahí te dice ¿Qué fue primero en darle like? Comenté Vaca 2 El primero en darle like fue Jair Díaz Ok Jair Díaz Comenta para saber Que estás en el directo Si Jair Díaz Ay Michael Michael Ahorita no te hago Mael Mael Ya Mael Michael Pipo Jair Díaz Que fue el que le dio like Hola Ulises Baraja Buenas noches Ulises Gracias por Por tus primeras donaciones 75 estrellitas Ulises Nelson A Nelson No le he hecho Ahorita te hago a Nelson Esperamos un ratito Déjame termino con esos Sims Ulises Gracias por tus 75 estrellitas Bienvenido al directo Los Sims son por 200 estrellas Colaborador Hago torneos por Sims Yo ahorita sí que regalo Los primeros que le den like A mi comentario Que ya pasó Les estoy haciendo Sims Y bueno Siempre los Sims son por 200 No sería justo Que pues a otros Les diga 200 Que me donaron 200 A ti te lo hagas 75 No sería justo Pero los demás Entonces por eso Y bueno También regalo Ahorita regalo Unos 5 Sims A los que le dieron like A mi comentario Jair Díaz ¿Estás aquí? No está Jair Díaz No hay nadie Bueno gracias Ulises Vale Thank you Ulises Oye Jair Díaz fue el que le dio like Pero Michael Michael Yeah Michael Este Jair Díaz No está Él le dio like Fue el primero Fue el primero en darle like Pero no lo veo comentando Porque No lo veo El otro chico tampoco lo vi Le dije comenta Pero creo que se sacó Y nunca comentó Ah el gato Uy A ver Iván Espera me voy a buscarle El gato 65 65 6-5 Joan 6-5 ¿Por qué le puse Díaz? ¿Por qué le puse Díaz? Era Michael Era Michael Yeah Te puse Díaz Perdón Te puse Díaz Porque era Jair Díaz Ok Jair Díaz Ya te vi Jair Díaz Si Jair Si Jair No Ya lo Corregí Michael Hola Brian Ahorita te hago Jair Díaz Ya te vi Ya te vi Brian ZR Hola buenas noches Bienvenido al directo Pipo 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 Ahí me pidieron Pipo Tinder No Tinder Ok Hola Brian Gracias por tu primera donación De 75 estrellitas Por aquí Bienvenido al directo Ahorita estoy regalando Unos things Pero ya terminé De jugar Clash Clash hasta mañana Muchas gracias Brian Por pasarte Y por las estrellitas Thank you Thank you Thank you Haz un sorteo No Ahorita te explico Por qué no Espera Esta no se voy a soñar Con vacas JS 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 Cara Revolviéndose de la risa Bueno sorteo Para la siguiente Ahorita hice lo de los primeros likes Por qué no Porque cuando hago sorteos Digo ya Ganó por ejemplo Ganó Juan Juan Estás en el directo Porque yo me demoro en hacer sorteo O sea como que pasan 5 minutos Y después toco ganador Y yo digo Juan Estás en el directo Comenta para saber que estás Si te hago tu sim Y no comenta Se van Entonces no me gusta hacer No me gusta hacer sorteos Por eso Porque como que se van Digo Ya Marco no Juan Comenta para hacerte tu sim No está Ya No está Juan Fernando Comenta No está Fernando Y me demoro demasiado Por eso los sim No Sorteo no me gusta hacer por eso Jair Díaz Jair Yo creo que lo de like Me parece lo más justo Porque es como lo que están Más atentos Más atentos Y están presentes O sea si están presentes Me parece más Más justo O sea Es como que más activos No Ismael Hola Juan Juan Felipe Ahí está Juan Esa noche voy a soñar Que las va Confirmo Confirmo Gracias Joan Por las 65 estrellitas La alerta del gatito Muchas gracias Joan Thank you Ahí te hago tu sim Jason Si Estás portada Toda fea Estás portada ¿Quién será ese streamer Que te hizo? Soy yo No estoy insultando a nadie Soy yo ¿Verdad? No has puesto otra Yo digo La portada fea de Jason Por mí No hablo de otra streamer Ay no Jason Qué fea foto Bórrala Ya te hago un sim ahorita Pero borra esa foto Es algo horrible Jason Bórrala En serio Borra ese sim Te voy a hacer ahorita Pero Neta Borra ese sim Horrible Que te he hecho Neta Jason Bórralo O sea Lo tienes desde julio El año pasado Es algo horrible Bórralo Jason Ahorita te hago uno Si Sorteos son desmadre total Horrible Horrible Y lo peor es que se quejan Cuando hay injusticias Y hay Jason León Pero Jason Borra ese sim Horrible Que te hice Hace tiempo Por fi Salgo mal Jason León León Ya Ya te hice Jason No hay ninguno Fernando O sea Puse nombres Ficticios Para dar un ejemplo Porque yo sorteos He hecho muchos Ya está Espero que le haya tomado Foto Jason Vale Banderas Si Ya me voy Ya me voy Regalé como unos 5 sims Cualquier día regalaré sims Igual yo al final Al final del mes El último día del mes Voy a regalar sims También Si Hay como media hora Full sims A los que son En el directo Vale A fin de mes Y cualquier día No sé Que me gusta mi outfit Pues yo regalo sims Así como hoy día Hice sims A los que me donaron Y a los que no A los que no donaron También Si A los que no donaron También les hice sims Yo siempre hago sims A los que no donan O sea Pues ahí de vez en cuando De vez en cuando Sorpresa A los que están presentes Hoy día hago sims Y ya Ahora si me voy Mañana aprendo Clash nuevamente Mañana subimos Al día 4 Voy a intentar Si, si Falta poco Mañana subo al día 4 Buenas noches Gisus Buenas noches Luis Me quedo esperando No te hice Perdón Dijo Ahorita te hago Nelson Ahorita te hago Perdón Perdón Me olvidé Me olvidé Me olvidé Me olvidé Nelson Perdóname Felizmente Estigues aquí Nelson No te molestes conmigo Ahorita te hago Nelson Perdóname Casi me voy Casi me voy Felizmente comentaste Nelson Te so Ok Nelson Perdóname Ya te hice Ya está Nelson Buenas noches Gracias por Gracias por esperarme Buenas noches Buenas noches Nelson Buenas noches Nelson Buenas noches Gerardo Si Buenas noches Luis El viernes Hago torneo En la tardecita Torneo Para jugar Con los seguidores Y que me agreguen También No Mañana me he visto Normal O capaz de vaca También Ay Gerardo Si Hasta mañana Banda Buenas noches Bye Ángel Y casi ganas Ángel Te vi Te vi que hice Like Pero ya será Pero otra fecha Que te hago un Sin Ángel Igual gracias por pasarte También casi te hago un Sin Sabes por ahí Con los likes Pero F Los demás fueron Más rápidos Hasta mañana Bye Bonito jueves Y bonito fin de semana Y falta poquito Buenas noches Bye Hasta la próxima Bye No Es ese Bye Randall Buenas noches Néstor Bye Adolfo Bye Gisu Buenas noches Buenas noches Ahora si me despegué Todos Buenas noches Bye Torneo Que tengo que hacer Entras al directo Te unas al torneo Y juegas Es por Por link Para ser amigos Tomas de foto Al sin Jason Bye Buenas noches Buenas noches